Pero mientras tomaba teta, ya iba a estudiar. ¿A dónde? A los dos años. Iba a estudiar a los dos años. O sea, con la teta en la boca. Ahí sí, así quedé. Pero iba a estudiar a los dos años, a los tres, a los cuatro, a los cinco, y llegó hasta los doce, en un lugar especial. ¿Todo eso dónde fue? En el Colegio Músico. Colegio Músico de Buenos Aires, que está empezando la actividad. ¿Cuándo? Mañana. Pero hay tiempo de seguir escribiéndose. Bueno, se lo preguntamos a Dina Poch, directora pedagógica del Colegio Músico de Buenos Aires. Hola, Dina. ¿Cómo te va? Acá estamos con Alejandra. Y se suma Lucía, que viene también a compartir con nosotros en cámara. Esa es la prueba. Ahí está. Esa es la prueba de la alumna de dos años. Qué lujo, la verdad. Venir a la familia. Me falta uno, pero no importa. Falta uno. A ver, ¿podemos dar un poquito más de volumen? ¿Tenés, Dina, para ver si podemos subirlo un cachitito? Justo, Dina, que estaba de música y de sonido. Ahí está. Ahí está. Ahí está mejor. Bueno, habla lo más fuerte que puedas, así te escuchamos bien. Falta Juani, que es el otro integrante de la familia, que también empezó a los dos años. Bueno, y sigue en la actividad. Y todos los años sigue el Colegio Músico. Seguimos, seguimos al pie del cañón, pese a todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, pero la música nunca para. Así que nosotros tenemos que seguir y mañana empezamos nuevamente con todas nuestras actividades, así, a lo grande, a fondo, con mucha alegría y como siempre, ¿no? No sé, espero que lo corroboren ahí a alguien que ha sido testigo. Sí, escuchamos. Sí, mañana comienza la actividad. Ya, digamos, todo lo que hace a nuestros espacios, ya sean los niños como los adultos. Con los niños tenemos desde los dos años hasta los doce años, donde hacen una cantidad de experiencias y de propuestas musicales que son no solo para aprender, sino para disfrutar, para divertirse, para pasarla bien. También, entonces, este es nuestro programa con, no sé si quieren que les cuente más o menos cómo es el... Dale, dale, contanos, contanos qué... El programa. Empiezan de dos a doce años la actividad de, bueno, de los niños. Han cambiado, desde que yo fui tengo entendido que ahora es distinto, ¿no? Sí, bueno, tenemos, desde los de dos y tres años seguimos con esa actividad a la que vos fuiste, que era con mamá o papá o con algún familiar que puede, que hace a la vez de alumno y comparte ese espacio de música para después poder compartirlo también con el resto de la familia. A los cuatro y a los cinco hacen iniciación musical y movimiento y música, dos espacios diferenciados pero complementados. A los seis hacen también iniciación musical, pero este año empezamos con un proyecto de, en la parte de movimiento, un proyecto integrado de música y movimiento para generar, digamos, producciones. Es la música en danza, en movimiento, lo llamamos, para que los chicos también puedan generar sus propios productos que después se mostrarán en el concierto de fin de año. Y a partir de los siete ya tienen el trayecto de los lenguajes musicales que sí o sí después lo trasladan a una actividad que es la de conjunto vocal instrumental. Donde preparan un repertorio, hacen música con los distintos instrumentos que usamos, básicamente instrumentos de placas, xilofones, metalofones, percusión y los instrumentos que los chicos también traen, porque nosotros ahora tenemos también talleres de instrumentos donde pueden estudiar, aprender ukelele, guitarra, teclado y canto. Y tenemos comedia musical y tenemos un espacio de movimiento pero ya con una finalidad más para los chicos más grandes, ¿no? Con un proyecto más artístico. Esa es la novedad, esa no me tocó. Esa no te tocó en tu época, claro. Y puede ser, no sé, ahora sumaron a las mamis, a las grandes, ¿no? También, cantando. Bueno, ahora tenemos otro espacio que es canto más 50, que no es para las mamis, en realidad ella es para las abuelas. Perdón, uuuh, chau. No, bueno, a vos te hizo tener suerte. Chau, le dijiste abuela a la mami de más de 50. No voy a cumplir 54. Las jóvenes de 50. Para las de más de 50 y las abuelas. Ah, bueno, ahora está aclarado. Otras también pueden ser abuelas. Así que, y es una actividad, es un espacio que llamamos canto más 50, ¿sí? Donde se reúnen una vez por semana, una hora y media, tienen una hora veinte en realidad, donde se juntan para cantar, por el placer de cantar. No tienen que tener ni voz educada, no tienen que saber música, cantan, repertorio en general, se trabaja mucho el repertorio popular, y después dos veces al año tienen sus conciertos. Dina, vos... Pero el Collegium siempre fue eso, ir jugando, aprendiendo y disfrutando de la música. El Collegium tiene esta idea, ¿no? De acercar la música a la gente. ¿Desde qué año? ¿En qué año se abrió? Desde 1946. 1946. Cumplimos 78 años este año. 78 años trayendo, llenando de música Buenos Aires. Exacto, no, no desde el vamos, con los niños se empezó más tarde, dos años más tarde, pero lo que vos dijiste, Alejandra, es muy cierto, llenando de música Buenos Aires. Y así, con las diferentes maneras, mientras todo el mundo se sentaba al piano horas y horas haciendo el solfeo, en el Collegium cantaban, bailaban, aprendían y tocaban flauta. Dulce. Dulce. Tal cual, tal cual. Seguimos, bueno, eso está ahora dentro de los talleres de instrumentos, también la flauta dulce que me olvidé mencionarla, no sé por qué me olvidé mencionarla. Sí, pero yo soy fanática, yo soy fanática de este rescate de cultura, de mostrar un instrumento que lo tenés en tu mano, en el bolsillo que no tiene cables, no tiene enchufes, no necesita más que tu voz, no, que tu boca y tu aire. No es cualquiera, hay que saber, hay que saber, hay que saber, no hay que subestimarla. Y ahora Dina, digamos, comienza mañana, pero se puede incorporar, digo, hay gente que por ahí está escuchando y dice, y si quiero, ya tengo cerrada la inscripción o puedo incorporarme en algún momento. No, nosotros tenemos hasta fin de abril, principio de mayo, la inscripción está abierta porque, bueno, son meses de ir conociéndonos y sabiendo que la inscripción está abierta y que se pueden incorporar en los grupos donde todavía haya vacantes, obviamente, ¿no? ¿Dónde están en este momento? Nosotros tenemos un cupo limitado porque, este, porque si no, no queremos clases multitudinarias que no se pueda trabajar, claro. Exacto. ¿Cómo es la inscripción? ¿A dónde se hace? Démosle los datos precisos a la gente, ¿no? Tienen que escribir al, uy, me van a matar ahora. Vayan al Instagram, al mail del colegio. O con el Instagram, todo el mundo tiene Instagram. Info arroba colegiomusicum.org.ar Info arroba colegiomusicum.org.ar, me lo acuerdo de memoria. Yo nunca, claro, yo nunca escribía en colegiomusicum. Claro. Vos recibís los mensajes, claro. Tal cual, sí. Bueno, y si no en el Instagram del colegio. Ahí además, claro. Exacto, en el Instagram está toda la información, se postean todas las actividades, y ahí, bueno, después se comunican con los interesados para... Y la sede, ¿dónde están? Para sacar mayor información. ¿Dónde están ahora físicamente? Estamos en Núñez. En Núñez, en la calle O'Higgins, entre Ibera y Guaira. Muy bien. Entonces, para este fin de semana, y todos los de la semana... Es el único lugar donde estamos. Bien, bien. Y todos los del año, quien quiera empezar a degustar, a entrenar y disfrutar de música, colegiom, ¿cómo se escribe colegiom? Colegiom con doble L y guiom con G-I-U-M. Colegiom Musicum. Musicum. Ahí está. Bueno, me imagino que si mañana empiezan las clases y tempranito, Dina tiene que descansar, ¿no? Tengo que madrugar mañana, sí, sí, tengo que madrugar, pero no importa, porque... Bueno, aquí tenemos este... Está todo bien. Empezamos esta nueva etapa de la otra agenda, así que vamos a estar atentos. Y acompañándolo siempre, desde aquí, cuenten con nosotros. Yo sé, lo sé y lo agradezco y lo valoro muchísimo. Bueno, un beso enorme, Dina. Un mua para Ricky. Bueno. Saludo al maestro Ricardo. Muchas gracias por ser andados. Gracias por convocarnos. Chau, chau, chau. Que sigas muy bien. Bueno, allí estuvimos con Dina Poch, la directora pedagógica del Colegio Musicum de Buenos Aires. Lo que sabe de...